Ahora ese es uno, igual que ninguno. Ahí. Tiene que apagar como ya. Está dando muchos buenos sueltos. Uy, no se sienta lo que pena. Que pena. Eso es rojo, bueno. Y se queda abajo. No, 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 no. Vamos a ver. Es que si... La música me va a... ¡Premio! Cobrado porque me lo va a quitar. 30 a 33 a ver si quiere dar algo o han sido buenos falsos si hubiera querido dar algo lo hubiera dado ya se lo come todo y no da nada buenos falsos o me ha engañado, 30 pavos que me he sacado 1 y fíjate lo que tengo, cobrado ni lo juego a la limon a la limon vamos a ver como esta vamos a ver como esta esto como siempre sucio a ver si han estado jugando algo aquí a 20 nada aquí tampoco 20 tampoco joker a 3 cartones a 20 a 20 a 20 a 20 madre mía que está aquí venga su corazón la primera 20 y luego voy a 30 vale un cuento ahorita no mucho ahora 30 hoy no vamos a ver a ver si recupero los 30 hoy ha estado apuntado en el pleno en el 60 pago el pleno 7,50 pago hemos pagado 7,50 pago y aquí estamos en 47 este pago no va mal para que me devuelvan mira justo me faltan 20 euros o sea tengo 60 aquí voy ganando 10 y allí perder 30 o sea que necesito aquí 20 euros más si llego 80 salgo huyendo pero voy a esperar que pase todo el mundo para allá no me gusta cuando está cuando está contando no me gusta interrumpirle la memoria sabe lo que tengo 60 eh hemos echado 50 o sea que ganamos 10 si pudiéramos llegar a 20 a 80 que diga bueno aunque también podrías llegar a 70 y decir bueno me voy perdiendo a 10 mira que buena mira que buena mira que buena mira va bien eh esos 7 buenos mira iiii que pena 18 pavos eran en la historia tengo la tentación de subirle pero no me da miedo que si le subo le corte yo ahora mismo el el algoritmo que tenga ella ahora pues ahora si como no da nada voy a subirle a 40 he subido 10 centimos uy que mal que pinta esto ahora ya dio lo que tenía que dar estamos ganando 13 euros yiii que pena venga vamos ya estamos en 64 falta 16 y 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 ¿Cuál ha sido 120 pagos? Pues nos vamos a quedar muy cerca de los 70 euros, ¿eh? 15. Mira, estamos en 69,55. Ahora mismo pierdo 10,45. Debería de cobrar, pero a ver si puedo recuperar, se veía que falta. Vean, 70, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿68,95? Buah, ya cuando empiece así, malo. No está medio bien. Volvemos a estar otra vez los 70. No pasa de ahí, ¿eh? 70. Pierdo un 9,25. A ver si puede ser que... ¡Ay, qué pena! Yo creo que sí que me lo voy a dar a tener. Me voy a dar a jugar una jugada de 14,15 euros. Ahí está, ya está, ahora sí, ya está. Ya está, ya está. Y mis 80 euros. 80,95 vamos a bajarle. Apuesta a 20 centímetros. Un perjuano a 1,95. A banco. 1,80 euros, por favor. 1,80 euros, por favor. Una retirada a tiempo. Este es un triunfo. Y ya mañana es el otro día. Aquí si no se juega con cabeza. Está poco apagando un billete, mírenlo bien. Se ve que la han cargado ya de billetes. 80, señores. Hasta luego, Lucas. Adiós, 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 adiós. Adiós, espérate que sean 10 minutos. 59, 59, 10.